Así es, información desde el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Nosotros continuamos monitoreando la atención médica y esta vez nos ha tocado en este punto, compañeros. Vamos a tratar de conversar aquí con unos pacientes que a estas horas del día, a pesar de ser feriado, se encuentran aquí en los exteriores de este punto, pues y vamos a conversar con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi estimado? ¿Cuál es el motivo de ese espera aquí en el hospital? No, mi pareja que está en emergencia. ¿Y hace cuánto tiempo se encuentra internada? No, desde hace poco he entrado. Ah, recién entrado. Sí. ¿Le han brindado información sobre su estado? No, recién he entrado, todavía nada. Vamos a conversar con otra persona, compañeros, aquí unas señoras que están, pues, esperando en este punto con frazaditas. ¿Cómo está, señora? ¿Está esperando aquí? ¿A quién está esperando? A mi familiar que ayer se accidentó, se rompió su pierna. Ayer se ha enfrentado. ¿Y le han brindado algún tipo de información sobre su estado? Ahorita todo está, este, creo que este hospital falta que, ¿cómo te puedo decir, no? Que hay una inspección. ¿Por qué? Coméntenos. Muchas cosas. Ahorita yo estoy bien, bien molesta, pero ya pues tendrá que solucionar todos los problemas. ¿A qué sea de su molestia? ¿Cómo ha sido la atención para su familiar, para usted? La atención, más que nada, el hospital, este, la primera vez que vengo a este hospital, la verdad. Ah, la primera vez. ¿Está usted aquí desde ayer o recién ha llegado hoy día? Desde ayer, con mi familiar estamos teniendo que... ¿Ha dormido aquí? Aquí afuera. Ha dormido aquí afuera. Sí. ¿Qué le gustaría que mejoren en este hospital? Que haya más camas, que haya mejores, este, mejores, este, como atención a todo el público. ¿Y hoy día por ser feriado le están atendiendo con normalidad su familiar? Sí, mi familiar ya está internado adentro. Sí. Muchas gracias. Vamos a conversar con otra señora. Señora, ¿qué tal, cómo está? ¿Cuál es el motivo de su espera? Estoy esperando a mi hijo porque ayer estuve en un evento acá en José Galvez, en Vía María del Triunfo, y hubo una pelea y lo han acuchillado. Todavía le espera. ¿Cuántas horas está aquí? Bueno, yo he llegado hace como dos horas. Estoy esperándolo. ¿Le han dado algún tipo de información? Sí, mi hijo ya está estable, ya le cocieron, le han acuchillado en el pecho, en su cabeza, pero ya está estable. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a, este, bueno, estos son los testimonios, compañeros, que hemos recibido de los familiares, los pacientes que se encuentran aquí esperando. Algunos de ellos nos han comentado que han pernoctado aquí en este punto para recibir información de sus pacientes. Esta ha sido la información desde este punto para PBA 91.9 FM, la Radio Confedalante Estudios.